saludos cordiales bienvenidos a la sección prensa basura hoy estamos a miércoles 8 de junio de 2022 vamos a ver qué tal reaccionan las portadas en el día de hoy como siempre podéis apoyar esta sección pulsando el botón de me gusta absolutamente gratis vamos a la carga repasando primero de todo resultados del día de ayer señoras y señores aquí tenemos un día más web a nation league bueno empezamos primero con la calificación para el mundial cuarta ronda de la afc cualificación world cup cualificación emiratos árabes unidos 1 australia 2 esto no sé si es ida vuelta o directamente sólo un partido pero bueno ganó australia lo que podemos decir lo tenemos en la web a nation league grupo 3 liga a alemania 1 inglaterra 1 e italia 2 hungría 1 en el grupo 3 de la liga b finlandia 2 montenegro 0 y bosnia el cebovina 1 rumanía 0 en el grupo 1 de la liga c islas feroe 0 luxemburgo 1 y lituania 0 turquía 6 vaya estumacada vamos directamente a los partidos que se juegan en el día de hoy grupo 4 liga a 8 y 45 bélgica contra polonia y a la misma hora gales contra holanda en el grupo 1 de la liga b tenemos a las 8 y 45 también república de irlanda contra ucrania y escocia contra armenia 1 pues señoras y señores vamos a empezar con las portadas empezaremos mal diario mes independentista de cataluña el diario la esportivo y aquí tenemos señoras y señores a joan laporta o presidente del fútbol club barcelona en portada dice el titular la voz del socio la asamblea del día 16 será la quinta cita en nada más un año en el que la porta pide la validación de la masa social la directiva busca el visto bueno a diversas vías económicas para tener margen para rehacer la plantilla bueno la cuestión es si la porta va a aportar ofertas que ha recibido el fútbol club barcelona es decir pues mira me han ofrecido tal por estos derechos me han ofrecido pascual por estos otros o directamente lo único que va a pedir permiso es para ver si puede venderlos los derechos al mejor postor son dos cosas diferentes vale dos cosas diferentes porque claro una cosa que te den permiso para venderlos y luego tú lo vendas aquí por una cifra absolutamente que puede ser o muy alta o una mierda de cifra y otra cosa que te digan aquí una oferta específica diga pues mira me parece bien o mal porque me parece baja o alta cuidado no lo mismo no es lo mismo señores el otro día en el chiringuito no sé si será verdad o no dijeron que de momento el barça está queriendo vender el 50% de los derechos de los ingresos las tiendas del barça y el 25% de los derechos televisivos pero que de momento no ha habido ninguna oferta de nadie eso dijeron yo no sé si es verdad o no vale eso es lo que dijeron entonces la duda que tengo es eso aportará la porta alguna oferta en concreto o simplemente es decir oye me dais poder para venderlos cuidado eh ojo al detalle señores eh ojo al detalle pero bueno como el socio azulgrana está absolutamente entregado a todo lo que haga la porta como en su momento estaba entregado a todo lo que hacía Bartomeu o sea que si hace un destrozo o no no sé si será así el caso vale pero los socios desde luego para eso no tienen buena vista la verdad ni para elegir presidente ni para votar bien en las asambleas vale está demostradísimo vale el tiempo lo deja claro arriba dos años más con las más la más polivalente y seguir cernogorsevic renueva el contrato hasta el 2024 junio de 2024 hablamos de fútbol femenino fútbol club barcelona también hablan de la cb las calfó puja al olímpic la calor sube en el olímpico tercer asalto de una semifinal igualada entre la peña y el barça a las 21 horas en vamos de momento van uno a uno abajo hablan del español un montón de dudas para por resolver diego martínez ha de perfilar una plantilla que tiene incógnitas con diversos jugadores veremos veremos qué pasa con el español porque cada verano en la misma historia no también hablan de más de seis mil entradas vendidas en el primer día del girona tenerife del sábado o sea que bueno se están vendiendo entradas por doquier vamos directamente al diario por señoras y señores y aquí tenemos un día más a robert levandoski en portada dice levandoski dos puntos habrá acuerdo informe al club sobre mi decisión para que no hubieran especulaciones respeto al baia pero quiero iniciar una nueva aventura yo lo entiendo perfectamente la verdad porque estamos hablando de que el baier desgraciadamente o afortunadamente para ellos arrasa cada temporada en la liga entonces qué deben pensar los jugadores del baier vale porque hay muchos que se quieren marchar del baier y más de uno se pregunta por qué se quieren marchar del baier los jugadores pues seguramente porque estén aburridos vale porque como ganan siempre la liga sin rival alguno pues quieras que no acabas aburrido porque lo único que te da un poquito de vidilla es la champions no pero el resto de temporada la liga la ganas por defecto hagan lo que haga aunque estén mal la vas a ganar vale llevan 10 ligas seguidas si dijeras joder es que estamos ahí peleando hasta el último segundo la emoción eso te da un poquito de vidilla tu vida profesional no pero tanto a jugadores como del baier como del paris saint germain bueno el paris saint germain alguna liga ha perdido estos años no porque es que son basura no son basura pero es que el baier pues arrasa todos los años no entonces yo creo que los jugadores ya pues con el paso de los años dicen joder que estoy aquí aburrido no quiero no ser una liga más competitiva no que no digo que la liga alemana sea mala porque todo lo contrario para mí es de las mejores lo que pasa es que la diferencia entre el primero y el resto es abismal vale es abismal eso es lo malo de la liga alemana entonces pues no hay competitividad entre ellos porque siempre gana el mismo y entonces pues le da al aburrimiento y yo creo que le van dos que se ha aburrido vale se ha aburrido de ganar tan fácil dice me queda un año de contrato y el baier puede cobrar aún un traspaso creo que es la mejor solución para todos no soy un egoísta ni voy a echar más leña al fuego el silencio ahora es importante en el mercado de fichajes está bien que lo diga ahora cuando lleva hablando todos los días a mí me parece muy bien que haya hablado que haya dicho o ha dejado claro sus intenciones la cuestión es que el baier es un equipo bastante jodido si le tocan los cojones todo se ha dicho pues ya nos hemos encontrado en el pasado cuando por ejemplo el madrid se ha interesado por algún jugador de ellos que se han negado en rotundo salvo que ellos lo quieran vender porque vean peligrar aquí algún tipo de ingreso porque termina en contrato y aún así levanto es que este es el caso también y de momento parece que no aflojan pero bueno yo creo que terminarán aflojando la cuestión es que encontrará un sustituto veremos qué pasa si se ponen cabezones a lo mejor no se bajan del burro también dice aquí que ofrecen a Gerard Moreno me hace gracia porque parece que al Barça le ofrecen a todo el mundo viene el Valencia le ofrece aquí a Carlos Soler le ofrece a Gallá viene el Villarreal le ofrece a Gerard Moreno pero cómo le va a ofrecer el Villarreal a Gerard Moreno si es su máxima estrella ¿no? encima es que a un club que no tiene un puto euro es que no tiene sentido ¿vale? es que no tiene sentido porque si dijera mira voy a ofrecérselo al City, al PSG, al Real Madrid clubes que tengan pasta ¿vale? sería lo lógico pero que vayas a ofrecer a un club que está tieso como la Mojama ¿qué sentido tiene esto? el sentido es que es mentira ¿no? tiene que ser mentira por cojones porque si no, no tiene sentido ninguno ¿no? no sé arriba impacto Gaby en la roja de Luis Enrique alucinan con el Blaugrana hay que decir que veo una mejor versión de Gaby con España que con el Barcelona porque en el Barcelona como que lo pone muy pegado a la banda ¿vale? y yo creo que ahí como que pierde potencial ¿vale? porque no es su sitio Xavi se empeña en ponerlo en banda y no lo veo ahí ¿vale? yo no lo termino de ver ¿que puede aportar algo? por supuesto que puede aportar ¿vale? porque el chico tiene calidad pero su sitio es el centro del campo ¿no? es una evidencia es una evidencia pero bueno en mi opinión ¿no? habrá gente que piense diferente abajo alarma por la operación salida prisas por las bajas ¿eh? cuidado ¿eh? vemos aquí la fotito de Mateo Alemán el momento del Barça no se ha ido a nadie ¿vale? hay tiempo todavía estamos a 8 de junio fíjate lo que queda hasta septiembre queda un montón de tiempo también dice que aquí el Madrid pagará 100 kilos por Chuameni esto es buenísimo ¿vale? porque hay gente que está llamando Club Estado al Real Madrid porque se va a gastar 100 millones en Chuameni ¿vale? que me parece una cifra alta la verdad pero es una cifra acorde a la inflación que están provocando los clubes Estado los clubes Estado generan que el mercado suba una barbaridad y esto hace que a los demás también nos suban los precios es una locura ¿no? es así ¿no? la inflación señoras y señores esto existe también en la vida real ¿vale? no solo en el fútbol pero que que están llamando al Madrid Club Estado ¿vale? es de locos la verdad encima se lo veo decir a gente del Barcelona y gente del Atlético de Madrid ¿vale? que se dejaron 130 en Joao Félix ¿vale? y lo veo por internet y lo leo y digo pero esta gente no tiene vergüenza no tiene dignidad ayer en la pestaña comunidad del canal Sergio Life coloqué una clasificación que desde la 2012-2013 ¿vale? cuáles eran los clubes que más habían gastado pero gastado de verdad ¿vale? porque que el Madrid aquí gaste 100 kilos no significa que esté gastando 100 kilos porque si luego vende a un jugador por 80 entonces ha gastado 20 ¿vale? no ha gastado 100 ¿eh? porque el cálculo es entre lo que gastas y lo que ingresas ¿vale? entonces yo colgué esas cifras desde la 2012-2013 que es más o menos cuando empiecen a venir los GEC y vemos que el Madrid es de los que menos ha gastado ¿vale? había gastado como ciento y pico no sé si tengo la clasificación aquí en mano ahora a ver si la voy a buscar en un momento no sé si la tenía aquí o en el móvil yo creo que era en el móvil era en el móvil ¿no? ah no está aquí está aquí mira aquí la tenemos es que lo tenemos toda a mano ¿eh? entonces ¿cómo puede llamar la gente que el Madrid es un club estado haciendo ver otro youtuber de turno que nada más que escribe esquilipolleces ahí en Twitter diciendo que si Guardiola se gasta 100 que hay que escándole si el Madrid se gasta 100 que no pasa nada pero chico no hagas el ridículo muchacho no hagas el ridículo mírate la clasificación ¿vale? desde 2012 barra 13 los clubes europeos de las 5 grandes ligas que más gastan ¿vale? o sea la diferencia entre gasto e ingreso y vemos aquí al Manchester United con 1075 millones de euros segundo el City con 984 tercero el PSG 941 cuarto el Barcelona 8 650 mejor dicho ¿eh? y para buscar al Real Madrid tienes que llegar a la posición número 25 con 179 ¿vale? o sea que el Madrid solo ha gastado 179 millones más de los que ha ingresado ¿vale? en cuestión de fichajes ¿qué quiere decir esto? que el Madrid ha gastado muy poco y que cuando ha gastado también ha vendido mucho ¿vale? y hay otros que solo compran y compran pero vender lo justo ¿vale? esa es la diferencia entonces antes de llamar Club Estado al Real Madrid ¿vale? o decir que si el Madrid gasta 100 y Guardiola gasta 100 que hay diferencia de trato mírate esta clasificación tápate escóndete la hueva y deja de hacer el ridículo que es lo que hacemos algunos siempre ¿no? esa es la realidad ¿no? es así ¿no? es así señores pero bueno hay gente que no tiene dignidad ninguna ¿eh? y como simplemente le retratas y te bloquean rápido ¿eh? pues entonces pues ya está ¿eh? entonces no da lugar a debate ninguno ¿no? lo dicho el Madrid paga 100 kilos por Chomeny parece que está medio confirmado pero hasta aquí no estoy confirmando 100% tampoco quiero decir nada ¿vale? simplemente que me parece un futbolista absolutamente con un futuro brutal y lo de los 100 millones si es caro o no lo demostrará al tiempo ¿vale? como en todo señores o sea si te dejas 20 millones o 30 en un futbolista que parece una cifra normal y luego el futbolista sale mierda pues es una inversión que da pérdidas ¿vale? es un bluff sin embargo te dejas 100 millones o 80 millones por ejemplo por poner un ejemplo claro el Liverpool en su momento se dejó 80 millones en Van Dijk ¿vale? la gente se volvió loca diciendo ¡uh! 80 millones en un central ¿cómo es posible? no es parte de Cuncenti y luego ¿quién puede decir que ese fichaje es caro? nadie porque ha salido tan brutal que nadie o sea que los 100 kilos de Chomeny marcará el tiempo si es una inversión buena o así una estafa es así ¿no? es así el tiempo lo dice todo señores no podemos decirlo ahora si es caro o barato ahora mismo no podemos decirlo ahora mismo podemos decir que es un chaval joven que tiene un largo recorrido que promete muchísimo ¿vale? que ya es una realidad este futbolista y que el precio ha subido una barbaridad por culpa de los clubes estados que hacen que el mercado esté inflacionado al 2000 por 1000 ¿no? eso es lo que podemos decir el Barça la juega en Badalona dice aquí hablando de Juventud Barcelona a las 9 de la noche vamos directamente a los artículos de opinión arriba escribe Lluís Mascaró dice una presión que merece recompensa Karma Barçaló dice renacidos el 4 de julio no entiendo muy bien el tema y Danae Boronat dice la receta imposible de Pep no sé cuál será la receta la verdad vamos directamente ahora sí al mundo vomitivo de vomitivo y aquí también vamos a Robert Lewandowski con el pijama puesto dice Lewandowski aprieta mensaje conciliador del Krakow vaya para que le deje ir al Barça o sea que primero pega el incendio y luego intenta apagarlo ¿no? tócate los huevos que esto acabe no somos enemigos si el club bávaro sigue oponiéndose el polaco está valorando no presentarse en julio a la pretemporada bueno veremos veremos en qué acaba esto si se pone tonto el Bayern te digo que te va a joder o sea lo suyo es por su parte haber dicho pues mira yo me quiero marchar y lo hablas con el club y que te dejen marchar pero si te pones aquí a amenazar y cosas de estas el Bayern te va a joder seguro te va a joder seguro seguro porque son más cabezotas que nadie en fin también vemos aquí un artículo de opinión de Santinoya dice el hueso del Bayern también hablan de 30 años del milagro palabras de Estebananz la gente olvida que en el Tenerife también ganamos al Barça qué importa que ganaran el Barça lo que importa es que esa victoria contra el Madrid significó que al Barça se llevó la liga arriba Cisma en el golf Dustin Johnson se da de baja en la PGA para abrazar la multimillonaria Superliga de Arabia Saudí cuidado hay Superliga en el golf también ojo cuidado estamos hablando de que el PGA es como el circuito del golf oficial como si fuera la FIFA en el fútbol o la UEFA y parece que van a crear una Superliga señores si es que al final el que va a hacer aquí el tonto es el fútbol lo bueno es que en otros deportes si se crea una Superliga nadie dice nada pero ese fútbol y aparecen aquí políticos y demás historias diciendo no, no, no se puede no se puede ¿cómo que no se puede? ¿por qué? porque lo digas tú que eres un político es que aquí los políticos se piensan que son los que mandan y hacen de todo ¿vale? si los políticos los elige la gente ¿eh? para que gestionen un país no para que mandes y aquí digas de manera dictatorial que es lo que hay que hacer que es lo que hacen verdaderamente porque les das aquí el poder ¿vale? y se ponen aquí en modo dictadores ¿eh? de aquí hacemos lo que nosotros digamos ¿eh? es una locura de verdad ¿eh? lo de los políticos es una vergüenza ¿vale? hay que decirlo así ¿eh? repito les das el poder para que manejen gestionen un país y estos se ponen a hacer aquí leyes que nadie vota y ellas se lo guisan y ellos se lo comen ¿eh? ahora te dicen pues mira ahora está prohibido hacer esto o ahora está permitido hacer esto y nadie vota por eso ¿vale? pues tendremos que votar si nos parece bien que se prohíba tal o pascual ¿no? nada aquí ellos deciden hacer lo que les sale de los cojones ¿eh? así funciona el sistema político ¿no? por lo menos en España es una vergüenza ¿no? y yo creo que en el mundo entero es así ¿no? es una vergüenza la verdad ¿eh? tal y como funciona el mundo hoy en día es una vergüenza habría que quemarlo entero la verdad abajo duelo clave en Badalona la semifinal catalana llega igualada al Olympic y el Madrid ya está en la final ¿eh? victoria del Madrid 77-85 contra el Basconia 3-0 vía rápida ya sin laso en el banquillo ¿eh? y espero que le dedicaran ayer la victoria no vi el partido ¿eh? pero seguro que se la dedicaron ¿no? sobre la Nations League 1-1 dice aquí ¿quién salva a Inglaterra en Alemania? no vi el partido pero me dijeron que fue de un penalti absolutamente vergonzoso yo no sé no lo vi la verdad no lo vi si alguien lo vio aparte del suscriptor que me lo dijo que me diga si fue un piscinazo vergonzoso o no no lo sé sobre hockey patines 3-4 el Reus a la final tras batir al Barça en el Palau ¿eh? o sea que el Barça elimine vamos directamente a la prensa madrileña que no madridista tenemos el diario asquerosidad donde vemos a Chouameni en portada dice Chouameni acuerdo total Madrid y Mónaco pactan el traspaso del francés costará 80 millones fijos más 20 en variables ¿ves? ¿os dais cuenta? ¿os dais cuenta ¿no? yo creo que no sois tontos ¿eh? cuando es el Madrid el que está de por medio siempre anuncian casi todos los... este no ¿vale? pero por ejemplo los catalanes dicen 100 ¿vale? siempre tiran a lo máximo sin saber si se van a cumplir las variables o no ¿eh? así funciona el panorama señores ¿eh? luego cuando lo hacen otros te ponen la cifra mínima ¿eh? y te dicen bueno variables ¿eh? como dice en este caso la prensa el as ¿no? en este caso que te lo pone bien te pone 80 fijos y luego 20 en variables ¿eh? bueno pero hay que ver si las variables se cumplen por mí que se cumplan todas porque eso significa que la cosa va bien ¿vale? cuando pagan las variables es que la cosa va bien ¿eh? es así el PSG se entrometió hasta el final dice aquí ¿eh? también hablan de que Modric firma hoy su renovación hasta junio de 2023 veremos si es verdad o no ¿eh? porque la verdad estaba yo ya impaciente estamos en junio ¿eh? queda poco tiempo para que termine el contrato y están apurando hasta el final ¿no? veremos si se confirma también hablan de el mundial ibérico está bien encaminado Mikel y Z visitó AS y dejó un mensaje optimista somos una potencia en deporte ¿eh? sobre el Atlético Madrid dice con la vista en la selección Soler RDT y Sarabia objetivos sobre la Nations League Luis Enrique tiene 15 fijos el técnico ensaya para el mundial sobre la Liga Andesa Pablo Lasso ya está en casa y el Madrid en la final Tavares remata Albasconia en victoria ¿eh? el Madrid desde luego desde que hubo ese punto de inflexión de decir mira vamos a apartar estos dos jugadores que son el cáncer del vestuario ha cambiado totalmente ¿vale? totalmente porque el Madrid estaba decaído total ¿eh? y fue quitar esas dos de en medio y fíjate como que han renacido vamos directamente al marca y lo de marca de verdad es que es de vergüenza ajena ¿vale? es que dais vergüenza ajena señores del marca de verdad dais vergüenza ajena ¿vale? dice aquí el titular dicho y puntos suspensivos hecho dicho y hecho tócate los huevos aparece aquí Hachomení en portada dice el Madrid cierra un acuerdo con el Mónaco tras superar la competencia de Liverpool y Paris Saint Germain el deseo del jugador decisivo para hacer valer la oferta blanca y nos sacan aquí una portada antigua del marca dice marca adelantó el interés en primicia el pasado 12 de octubre ¿vale? donde ponía objetivo del Madrid y vemos aquí a Hachomení ¿vale? de verdad repito no tenéis vergüenza ajena ¿vale? hay que tener un poquito más de dignidad ¿vale? o sea es que cada vez que aciertan un fichaje sacan pecho ¿vale? pero ¿cómo podéis sacar pecho por acertar un fichaje? si decís 500.000 fichajes y 4 bueno no sé cuántos números he dicho ¿vale? el 99,9999999999999999% los falláis ¿vale? por dignidad ya que el porcentaje de acierto es tan paupérrimo es que cuando aciertas no digas nada ¿vale? porque si haces mil fichajes y 999 lo fallas por uno que aciertes no vas a sacar pecho es muy ridículo la verdad tápate ¿vale? porque habéis estado haciendo el ridículo Con todas las portadas del año Y por una que acertáis, es que de verdad Es que son muy lamentables Yo me taparía, la verdad, por dignidad Por dignidad me taparía Decir, mira, coño, es que mi porcentaje es tan pauperrido Que no es para sacar pecho Pero así son, ¿eh? Así son, les da igual Sacan pecho aquí Por uno que dice que Encima decían que era objetivo, ¿vale? O sea, era objetivo, que si hubiera venido Mbappé Ya he dicho el nombre que no debía decir, ¿eh? Seguramente no hubiera venido, ¿vale? Seguramente no hubiera venido, ¿eh? Pero bueno, ellos sacan pecho igual En fin, son asquerosos y repugnantes Habría que sacar todos los días Las portadas de jugadores que dicen que van a fichar Y luego no vienen Eso es lo que habría que sacar También vemos aquí a Unai Simón que hace una entrevista El portero de la selección, dice Protejo mejor mi vida privada que la portería Ahí queda el titular También la banda de baloncesto Madrid celebra el alta del aso Metiéndose en la final Hay que ganar esta liga como sea, ¿eh? Como sea Por lazo Vamos directamente al Estadio Humo de Sevilla Ya sabéis que el Superdeporte queda vetado, ¿vale? Y lo sacaré nada más que alguna vez Cuando se enfrenten contra el Real Madrid Y haya que ver los lloros, ¿vale? Pero queda ya vetado definitivamente Porque Pues son muy pesados con el mismo tema todos los días Hoy, de hecho, había el mismo tema también, ¿eh? Me tienen aburridísimo Con tanto acoso y derribo sobre la figura de Peter Lim Y su directiva, ¿eh? Y ya es que paso, la verdad Me aburren, ¿vale? Me aburren, la verdad, ¿eh? Me aburren, ¿eh? Y como hice la pregunta a mi audiencia Si en mi audiencia es soberana Y ha dicho que hay que vetarlo Pues lo vetamos, ¿eh? Lo vetamos Ahora, cuando le toque enfrentarse al Real Madrid Y vemos unos lloriqueos Lo sacaremos, ¿vale? Para disfrutar de sus lloros Bueno, vamos al Estadio Humo de Sevilla Y aquí hablan de casting en toda regla Los nervioneses esperan colocar, entre comillas A Augustinson Y siguen sondeando alternativas para competir con Acuña En la 22 barra 23 Tras Espino y Mójica Monitorizan a Andreas Cambiasso 22 años Por el que el Genova está pidiendo a media serie A Un mínimo de 12 kilos O sea que me está diciendo que media serie A Un total de 10 equipos Persiguen a este futbolista, ¿vale? Según ellos, ¿vale? Bueno, pues otro nombre más nuevo ¿Vale? Para el Sevilla De los millones que salen, ¿no? Luego se acertarán uno de mil Y se agarran pecho también Arriba dice su Aquí estoy yo Con lo de Lopetegui en el aire Monchi arenga al sevillismo exhibiendo trabajo y compromiso La afelación diaria a Monchi Que no falte, señores, ¿eh? Que no falte También hablan de ofertas por Rui Silva Hablando del Betis El Betis pide entre 15 y 20 millones A todo el que pregunta por el portero luso Que no se ve fuera de Sevilla Hablan también de repesca a Qatar 2022 Australia bate a Emiratos Árabes Y se cita con Perú Por la penúltima plaza El 14 de junio Imagino que será junio, ¿no? Pone Jota, puede ser julio también Costa Rica, Nueva Zelanda O sea que lo de ayer era partido único, ¿eh? Menos mal que ha habido un diario que no lo ha desvelado, ¿no? Entonces ya queda Australia contra Perú, ¿no? Bueno, cuidado en ese partido, ¿eh? Cuidado Vamos a la prensa internacional Tenemos prensa inglesa Tenemos el Mirror Sport Donde vemos aquí a Harry Kane en portada Dice Harry's Nifty Fifty Ese es el titular No ha sabido traducirlo en la página web, ¿eh? Dice Kane alcanza el medio siglo Y los suplentes Grealish y Bowen Dan vida a Inglaterra Y consiguen un empate vital en Múnich, ¿vale? Bueno, pues Medio siglo significa que ha metido 50 goles, ¿vale? 50 goles lleva ya la selección También hablan de Guy Bale Debe encontrar el club adecuado para ponerse en forma Y llegar a Qatar, ¿eh? ¿Dónde terminará Bale? Nada será como ustedes esperan Vamos directamente a El diario L'Equipe de France Donde vemos aquí A dos señores, ¿eh? De dudosa... Bueno Mejor no decir nada, ¿no? Dice frente a sus jueces Michel Pratigny y Joseph Latter Comparecerán hoy ante el Tribunal Penal Federal de Bellinzona En relación con un supuesto pago indebido De dos millones de francos suizos Los dos ex directivos de la UEFA y la FIFA Están siendo juzgados, entre otras cosas Por fraude, ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿no? Presuntos chanchulleros, ¿no? Presuntos chanchulleros También hablan de que el Real Contratará a Chuamení Voy a decirlo Que quede constancia El 8 de junio de 2022, ¿vale? 8 de junio de 2022 Otro vaticinio de los míos, ¿eh? Otro... Aunque este tiene menos mérito Todo se ha dicho, ¿vale? Otro vaticinio de los míos Va a salir muy beneficioso Para el Real Madrid Señoras y señores La no llegada del otro francés Y la sí llegada Del año pasado de Camavinga Que ya lo está empezando a demostrar, ¿vale? Porque el año pasado La no llegada del francés Significó la llegada de Camavinga Y este año La no llegada del francés Significa la llegada de Chuamení ¿Vale? Pues va a salir el Madrid Muy beneficiado Con el no del señor francés Y con la llegada de estos dos Acordado de lo que digo, ¿vale? El Madrid sale ganando Con estos dos fichajes Y con la no llegada del otro Ahí queda mi vaticino Que es más fácil de hacer, la verdad Porque ya Camavinga ya está demostrando Que salió muy bien La no llegada del francés Visto como ha ido la temporada esta Y la llegada de Camavinga ¿Vale? Esta tiene menos mérito, ¿vale? Pero ahora sí Ahí la lanzo, ¿vale? Que el Madrid No se va a arrepentir, ¿eh? O no va a acordarse del otro, ¿eh? No se va a acordar Ya te lo digo yo No se va a acordar Vamos directamente a La prensa italiana, señores No, tenemos aquí el diario popular De Paraguay Para sacar una contraseña Vamos directamente a la parte de abajo ¿Vale? Donde dice Una frase muy clara, ¿vale? Que es la contraseña de hoy Todas fuimos Shakira Esa es la contraseña del día de hoy, ¿vale? Todas fuimos Shakira Imagino que se refieren a que Alguna vez, pues Todas hemos recibido Todas, todos y todes La cornamenta, ¿vale? Pero yo lo veo diferente, ¿vale? Porque Shakira también tiene lo suyo, ¿vale? Queda muy bien Dejar de víctima ahora a Shakira Que Piqué es un cabronazo Que lo es, ¿vale? Es un cabronazo Es un bribón Pero Shakira Dejó tirado al marido Para irse con Piqué Recordemos, ¿vale? Hay que tener memoria, ¿vale? Hay que tener memoria Entonces el karma A lo mejor le ha castigado a Shakira, ¿vale? El karma vuelve, señores, ¿eh? Todo lo que das Te vuelve, ¿eh? Esa es la realidad Entonces Shakira Que le puso la cornamenta al marido Para irse con Piqué Pues ahora Piqué Le ha puesto la cornamenta a ella, ¿eh? Y se cierra el círculo Se cierra el círculo, señores Yo lo veo desde ese punto de vista Lo que queda muy bien Dejar aquí como víctima a Shakira Pobrecita Shakira Pobrecita Shakira Bueno ¿Y el marido? ¿El ex marido de Shakira, qué? ¿Qué? ¿En qué queda? En fin Vamos directamente, señoras y señores A La gacheta de los por de Italia Aquí, ahora sí Vemos aquí la imagen de Lukaku Un día más Dice el Chelsea Se estrena O se abre, en este caso Al Inter, ¿no? Es que aquí las traducciones son muy raras, ¿eh? Lukaku Dice Sí puede Lukaku sí puede Dice No al préstamo gratuito Pero los londinenses quieren una contrapartida Los nombres posibles son Lautaro Skriniar Bastoni Balón para Marota Dice aquí, ¿eh? Bueno, pues Ahí queda, ¿no? O sea que el Inter Quiere a Lukaku de vuelta Lukaku quiere volver al Inter Pero el Chelsea no está dispuesto a cederlo gratis ¿Vale? Que también había sonado como cedido al Barcelona, ¿vale? O eso decía la prensa culé Y el Chelsea dice que nada Que aquí o me da pasta O me da jugadores a cambio Según la prensa italiana Y, bueno, pues los nombres no están nada mal, ¿eh? Lautaro Skriniar Bastoni Cuidado, ¿eh? Son buenos nombres, ¿eh? No pidemos raya, evidentemente, ¿no? No pidemos raya También hablan de la selección italiana Señoras y señores Dice Nueva Italia Avanti Così Goldi, Varela Y Pellegrini Seamos primi del Gironne Sábato a Wolverhampton Afrontiamo la Inglaterra, ¿eh? No lo había traducido Pero, bueno, se entiende perfectamente, ¿no? También hablan de Di María Juve al Ultimatum Unano, Piu y Bonus Verarde e Il Piano B Bueno, veremos si va Di María a la Juve O no Vamos directamente al diario Record Portugués Y cuidado, ¿eh? Aquí vienen fuertes, señores Porque hay mucha gente también diciendo Que el Madrid tiene que fichar a tal Pascual, ¿eh? Pero, bueno Ya veis que aquí Barato no sale ninguno, ¿eh? Dice Liverpool da 100 millones de euros Por Darwin Cuidado, ¿eh? Dice De mayor oferta De historia dos Reds Hay otro club interesado E paga más Aos encarnados O sea, que hay otro club Que paga más de 100 Pero no dicen cuál, ¿vale? Mas Uruguayo Ya asumió Na Luz Que prefiere Equipo de Klopp ¿Eh? Bueno, pues sería un fichajazo, ¿eh? Porque yo creo que al Liverpool Pues eso Le falta un 9, claro, ¿no? Porque Los 9 que tienen Pues no terminan de tener El gol suficiente, ¿no? Por ejemplo El brasileño, ¿no? No terminan de tener El gol suficiente Diego Goyota este año Bueno, me ha metido Bastantes goles, ¿eh? Pues tampoco es un 9-9-9, ¿no? Pero bueno Veremos qué pasa, ¿eh? Veremos qué pasa Vamos directamente Al diario Leda Argentina Ahí lo tenemos Fiesta es boca Dice aquí el titular La Rioja revolucionada Por la presencia del campeón Multitud para recibirlo Y verlo Versus Ferro Por Copa Argentina Este diario es muy de boca Muy de boca, la verdad Ya sabes que yo prefiero River Hablando de River Dice aquí River sueña Lucho en blanco y rojo Mientras Suárez fue reconocido En el Atleti Los hinchas millonarios Ya se entusiasman Con el 9 Cuidado, ¿eh? ¿Quiere fichar River A Luis Suárez? Ojo, ¿eh? Por último dice La Gagoneta Juega en Jujuy Sin Cardona Joder, con lo de la Gagoneta También se ha puesto de moda, ¿no? Vamos directamente al diario Canchas de México No mames, güey Para finalizar la sección Dueñas del tenis Dice el titular Encabezan Fernanda Contreras Juliana Olmos Y Renata Zarazúa La nueva era del deporte blanco En México Deporte blanco, ¿eh? ¿Cómo que el deporte blanco? No lo entiendo Bueno, ahí queda, ¿eh? Tres tenistas mexicanas, ¿eh? Que veremos si pegan duro o no Arribalan de NBA A tomar vuelo Buscan Celtics y Warriors Tomar ventaja de 2 a 1 Para dar un paso vital Hacia el título de la NBA Esta tiene pinta de ser Una serie bastante larga De momento 1 a 1 van, ¿eh? Bueno, pues señoras y señores A seguir apoyando a top Espero que hayáis visto El preguntas y respuestas de ayer La verdad Con vuestras preguntas Veremos cuando haga El siguiente episodio ¿Vale? Podéis seguir haciendo las preguntas En el vídeo que Bueno, las pedí Evidentemente Y atentos al canal Sergio Life A este canal Para todo el contenido Que vaya ofreciendo Feliz Navidad para todos Y nos vemos